A lo suyo, pero así como velozmente, pero como solo usted lo sabe hacer, Nancy Dureza. Pero bueno, es así chicos, están separados, lo van a negar por unos días, porque todavía tienen que seguir estando juntos unos días en un trabajo que tienen, pero el entorno íntimo, íntimo, de Flor Viña y Luciano Castro, me confirman que se están separando. Recordemos que ellos comenzaron su relación en el segundo semestre del 2021, la blanquearon al final, no convivieron nunca, porque ellos decidieron no convivir, no convivieron nunca, ella hizo su casa, donde tiene además estudio de grabación, ella dijo que se bajaba de la obra de teatro, porque en realidad el divorcio, que entre paréntesis, muy buena obra, excelente, recomendable, vayan a verla, pero que ella se bajaba porque quería dedicarse exclusivamente a la música. Lo que me dicen en el entorno es que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ella. O sea que se va por Luciano, se va porque no quiere trabajar con ella. Evidentemente hay problemas, ella estuvo el fin de semana sola en la Breche, él ha negado esta separación. Él habló conmigo, le dijo que no, igual el tema, viste cuando viene a Rodrigo, le vino lo de la Breche por otro lado el fin de semana, por eso me dijo, ¿por qué eres? ¿Cómo sabe de Breche? ¿Cómo sabe de Breche? Yo le... ¿Cómo sabe de Breche?